Fútbol Exactamente Carla, tenemos que hablar del torneo federal A que involucra obviamente a los dos equipos de nuestra provincia tanto Deportivo Roca como Cipolletti en la ranja que visitaba la chacra para enfrentarse con Independiente de Neuquén debut de Diego Coco Landeiro como técnico del conjunto rojo después de la salida de Chiqui Solana y iba a arrancar de muy buena manera, justo contra su ex equipo porque había estado 5 años dirigiendo a Deportivo Roca se realizó un minuto de silencio por supuesto por la tragedia de Chapecoense y iba a ser Independiente quien iba a arrancar de buena manera con un penal 29 minutos del primer tiempo y era Mauricio Villa quien acertaba en el arco para marcar el primer tanto de la tarde un naranja que hace 3 fechas que no gana, 3 empates viene justamente su última victoria fue frente Independiente de Neuquén iba a sufrir su segundo tanto, en este caso Mario Ávila de tiro libre iba a marcar el segundo y último tanto de la tarde para el debut de Coco Landeiro que escuchamos la palabra justamente CPC con Belén Mussolino después en la competencia ¿con qué te encontraste cuando llegaste a Independiente? y me encontré con un equipo muy golpeado anímicamente un equipo que realmente tiene buenos jugadores que por ahí estaba cometiendo muchas distracciones y bueno le faltaba por ahí un poquito más de entrega, de sacrificio y bueno creo que lo lograron el viernes hicieron un gran partido por momentos jugaron bien y por momentos corrieron, metieron, se agruparon bien y creo que ganaron un buen partido donde realmente los precisábamos mucho y bueno somos conscientes que tenemos que que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos hasta que termine este mini torneo para arrancar el otro con mucha más expectativa de mantener la categoría ¿Cómo lo ves? ¿Se viene Madrid en el martes? ¿Este partido duro, difícil? Sí, difícil, jugamos contra el puntero en su cancha una cancha que realmente cuesta mucho ganar pero bueno, a tratar de hacer un buen partido sabemos que el objetivo nuestro es volver a hacernos fuertes de local que eso es lo importante, que es lo que se ha perdido pero bueno, si podemos rescatar a lo que sea un punto allá va a ser positivo Y en la viscera de cemento se jugó el otro encuentro por la fecha número 17 del torneo federal ahora donde el albinegro recibía Deportivo Madrid en duelo de punteros estábamos justamente liderando la tabla ambos y iba a hacer finalmente la visita con este golazo de Nelson Ibarlucea a los 36 minutos del primer tiempo el único tanto de la tarde allí en la viscera de cemento y para el albinegro una lástima porque tenía la oportunidad de quedar como único líder ya, bueno, quedarse un poco más tranquilo de cara a las últimas tres fechas que se vienen el albinegro que tendrá que visitar mañana Villamitre y que después tendrá fecha libre y en la última estará visitando, perdón recibiendo a Independiente de Neuquén lo decíamos, Deportivo Madrid el único líder con 25 puntos quedó con 23 Cipoletti con 21 Villamitre Deportivo Roca que cayó quedó con 15 puntos Independiente de Neuquén suma 8, el último en la tabla de posiciones la próxima fecha mañana a las 17 horas Deportivo Madrid recibe a Independiente de Neuquén mientras que será Villamitre quien reciba a Cipoletti lo que respecta a la fecha número 18 repetimos, restan 3 jornadas y son 2 los que van a clasificar a la siguiente instancia buscando el ascenso a la V Nacional Bueno, se corrió una carrera deportiva de running con gran participación que es el Yo Corro y en medio de esta competencia deportiva hicieron el Manequín Challenge este desafío yo no tengo mucho conocimiento vos que sos más joven Mati seguramente me vas a contar de qué se trata Exactamente es una iniciativa que se viene realizando a nivel mundial diferentes bueno, personas lo van realizando y se quedan exactamente quietas son un maniquí en un par de segundos un minuto más o menos y en este caso con todos los competidores que estuvieron realizando allí este running en el Yo Corro la competencia que la vamos a estar desarrollando mañana en el Noticiero por supuesto pero tenemos esta primera parte para mostrarles todo lo lindo que se ha desarrollado el fin de semana la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!